Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus lecturas? Espero que estén bastante bien. Hoy vamos a continuar analizando algunas ediciones de libros. En esta ocasión les voy a traer este libro que yo tardé algunos años en conseguir y sin embargo quedé bastante fascinado. Estoy hablando en esta ocasión de Las Aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, editorial Akal, pero es su edición básica. Si ustedes quisieran que después habláramos de una edición de Akal de mucho mayor calidad, escríbanme en los comentarios y lo podemos hacer. Para que vean las diferencias entre este Akal y un Akal digamos que premium. Ajá, antes de empezar te invito a que te suscribas, que comentes, que compartas y nos des sugerencias para próximo contenido. Bien, empecemos. Tenemos Las Aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. ¿Sí? Como ya les había dicho, es de la básica de bolsillo de Akal. Las ediciones de bolsillo son ediciones que se pusieron muy de moda hace algunos años. ¿Por qué? Porque son ediciones que uno puede cargar muy fácilmente. Cuando va de viaje, cuando va en el transporte público, cuando está esperando a una persona y se aburre y quiere leer algo en lugar de estar en el teléfono, pues puede llevarse su libro de bolsillo, obviamente en el bolsillo. Sin embargo, estos pues no caben en los bolsillos, ¿verdad? Pero pues es muy, muy cómodo llevarlos. Vamos a revisarlo. ¿Sí? Ya saben, empezamos primero por la portada, contraportada. Vamos a revisar qué es lo que tiene. Aquí primero hay que agregar que este libro a mí me fascinó y yo me tardé en encontrarlo porque era la edición que quería. Me ofrecían otros pinochos, pero yo no los quería. Yo quería forzosamente esta porque además viene con ilustraciones originales de la obra. Como aquí podemos ver, este es el pinocho original. A ver, voy a hacer un acercamiento para que lo vean. ¿Sí? Ese es el pinocho original. ¿Qué diferencia hay con el pinocho de Disney, verdad? Para que vean un poco la imaginación que tuvieron estos creadores para reinventar al personaje. Bueno, como podemos ver, aquí la portada está a todo color. Por favor, obviamente el fondo no está coloreado porque la ilustración originalmente era así. ¿Sí? Pero el personaje sí. Tenemos aquí un color verde que hace que se vean muy bien estas letras. Vamos a ver el lomo. El lomo nos vuelve a decir, Carlo Collodi, las aventuras de Pinocho. Y por supuesto aquí está el logotipo de Akal. Acá tenemos, como es costumbre con los libros de bolsillo, la descripción de qué es el libro. Ajá, ¿de qué trata? Una breve semblanza para ir... Si estás por comprarlo, pues para que te vayas enamorando del texto. Y si ya vas decidido a comprarlo, pues para que vayas enamorándote del contenido. Y aquí tenemos un código QR al que pueden acceder para que posteriormente puedas revisar el catálogo de Akal. Como podemos ver, pues es una edición muy sencilla. Pero no por ello. Es una edición hecha a la y se va como otros libros. ¿Sí? Akal es una editorial que quizá no son muy baratos sus libros. Pero tampoco son muy caros. Al menos en esta edición. ¿Sí? Uno puede conseguirlos en precios bastante accesibles. Este libro, por ejemplo, hasta tengo aquí la nota. Lo compré en la última feria del libro que hubo en la Ciudad de México. Por 250 pesos. En la carpa de Akal. Ahí fue donde lo pude encontrar. Ajá. Y como les digo. Es un libro que quizá es muy sencillo. Pero no está hecho con las patas. Como se dice vulgarmente. ¿Sí? Vean. Aquí ya nos está diciendo toda la información. Dice que es una edición 2018. Fue la última edición que hubo. Ajá. Aquí lo podemos ver. 2018. Pues aquí también nos está diciendo quién lo editó y lo tradujo. Fue traducido por José Sánchez López. Y aquí nos dice a qué se ha dedicado esta persona. Como podemos ver es una edición española. Porque Akal es, pues, española. Ajá. Nos dice quién lo ilustró. Fue esta persona. Enrico Mazzanti. Vivió de 1850 a 1910. Y nos dice aquí. Ilustró la primera edición de La Aventura de Pinocchio. Historia de un baratino publicado en 1883 por la librería editrice Felice Paghi de Florencia. ¿Sí? Y vean. Akal tiene sucursales en Argentina, España y México. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho Akal. Aquí es donde vamos a ver por qué es una buena edición. Vean. Vienen sus ilustraciones. Y empezamos con una introducción. ¿Sí? Muchos no leen la introducción cuando empiezan a abrir un libro. Pero es importantísimo porque nos explica cosas que a veces pasamos por alto. Ajá. Y aquí ya nos dice. El autor y su obra. Ajá. Ya después de toda la introducción que nos dan acerca de la obra. Ahora nos hablan un poquito del autor. Y qué otras obras ha... Bueno. Escribió. ¿No? Porque ya no vive esta persona. No ha escrito. Sino escribió. Y vean. Es mucha información. Ajá. Análisis de la obra. O sea. Qué implicaciones literarias, filosóficas, fenomenológicas tiene esta obra. Es una obra importante. Ajá. Luego ya aquí entramos en la obra. Ajá. Ya entramos. Vemos el texto. Y quiero que se den cuenta también en su caja. Ajá. Tiene una caja sencillita. Su mancha tipográfica. Aquí la tenemos. Está también editado por 250 pesos. Que vean. El tamaño de letra es excelente. El interlineado ni se diga. Y además tiene notas. Y además tiene notas al pie durante toda la obra para que podamos entender cosas que quizá no comprendamos. Vean qué bonitas ilustraciones. Yo les voy a mostrar una que a mí me gustó mucho. Espero poderla encontrar rápido. Ah, es esta. Sí, cuando los animales se reúnen para curar a Pinocho. Ajá. Ajá. Pues aquí lo tenemos. Vean. Además, vean qué trae al final este texto. Dice, final de la obra según fue editada. O sea, aquí nos están explicando que la obra así termina. Porque recuerden que hay veces que leemos algo o vemos una película y decimos, ¿cómo que le faltó o no? Como que algo no cuadra. Ah, bueno. Pues el editor se deslinda de eso diciéndote aquí. Aquí termina tal y como yo la encontré. Ajá. Y acá dice otra cosa. Dice, final inédito. Su traducción dice así. Y ahí nos dice, ¿no? O sea que todavía le agregan un final extra. Ajá. Por si no han leído Pinocho. Pero, pues vean, tienen aquí una primicia, ¿eh? Este es el final extra de la obra. Dice, amigos míos, ¿habéis entendido? No. Manteneos alejados de los malos compañeros y de los malos libros. Pues a vuestra edad, un mal compañero o un mal libro pueden ser muchas veces ocasión de vuestra ruina. Aquí ya nos está hablando hasta cierto punto. De algo que en España se le llamó el ejemplum. O sea, el ejemplo. Ajá. Libros que se escribían para hablar con ejemplos. Y bueno, pues aquí tenemos un índice para que nos guíe en los capítulos que vienen en la obra. Muchos dirán, ¿y por qué un índice? Ah, bueno, pues es que estas ediciones también tienen su índice porque muchas veces la gente quiere leer un pasaje en concreto. Y pues el índice ayuda a guiarse. Bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Este es el libro Las Aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Recomendado a más no poder. Ojalá lo puedan conseguir. Y si no es en esta editorial, pues ni modo. Pero ojalá lo puedan conseguir. Este libro estaba agotado en todos lados. Gandhi, el sótano, Amazon. No lo encontraba en ningún lado. Hasta que lo busqué directamente con Akal en esa feria del libro que les decía. Y ahí fue donde lo encontré. ¿Sí? Es una obra muy bonita, muy interesante y muy divertida. Si tienen hijos en casa, ahora que es cuarentena. Estamos, bueno, ¿no? Ya nadie hace cuarentena. Casi nadie, ¿verdad? Pero mucha gente está en casa. Si quieren hacer algo en familia, pues esto se lo pueden leer a sus hijos. Y se van a ver que se van a divertir. Y les recomiendo que terminando de leerlo, se pongan a ver la película de Pinocho. Para que hagan una comparación. También si quieren, podemos hacer la diferencia o el análisis entre la película y este libro. Para que vean las diferencias que Disney hizo con la obra. ¿Vale? Los leo en la caja de comentarios. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día, noche o en la hora que nos estén viendo. Hasta luego. Y gracias.